Si a día de hoy seguimos teniendo la necesidad de dormir con la luz encendida y abrazados a nuestro peluche de Kirby, no es solo porque eso de madurar y adaptarnos socialmente nos haya salido regular, sino también porque fuimos uno de esos pobres incautos que jugaron a Resident Evil 2 en 1998. Aunque por suerte los zombies ya no nos dan miedo porque si no a estas alturas solo podríamos jugar al parchís, hay cosas que marcan de por vida. Y ahora tenemos sentimientos encontrados porque nunca imaginamos que los muertos vivientes y el amor pudieran ir de la mano. El remake de Resident Evil 2 llega el 25 de enero y supone una revisión de uno de los mejores survival horror que nos ha dado nuestro querido medio. Capcom no ha tirado únicamente por la vía de la nostalgia para hacer caja, sino que ha creado un juego que mezcla de forma efectiva lo viejo con lo nuevo y que nos pone de nuevo en la piel de Leon S. Kennedy y Jill Valentine. Puede que vivir de remakes de juegos de hace 20 años sea un poco triste, pero precisamente por eso seguimos durmiendo abrazados a nuestro peluche de Kirby. Decíamos que vivir de remakes puede ser un poco triste, pero esperar 13 años para que salga la secuela de tu juego favorito tampoco es como para tirar cohetes. Por lo menos tenemos un consuelo. Kingdom Hearts 3 es simplemente eso, Kingdom Hearts 3. Un título sin decimales, ni guiones, ni asteriscos que a estas alturas y después de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Capture Prologue agradecemos enormemente. No solo porque no tenemos que mirar el título tres veces en la Wikipedia para escribirlo bien, sino porque puedo hablar de la saga sin requerir respiración asistida. Parece mentira, pero Sora, Mickey Mouse y compañía vuelven el próximo día 29 y no lo hacen solos. Kingdom Hearts 3 nos llevará esta vez por los mundos de Toy Story, Piratas del Caribe o Winnie the Pooh para ampliar una trama que parece haber nacido de una apuesta que salió mal. Tiene una pinta espectacular y es posible que terminemos llorando como Madalenas, pero al fin resolverá los cabos sueltos que llevan años sin respuesta. New Super Mario Bros. U Deluxe, otro título que vive de añadir apéndices al nombre, llega también este mes a Nintendo Switch. Una reedición del plataformas 2D de Wii U con 164 niveles, un cooperativo divertido a rabiar y el añadido de New Super Luigi U. Pero vayamos a lo importante. El juego supone la presentación de Kako Gazapo, un enemigo que roba objetos que hay que perseguir y capturar y que además también aparece como personaje jugable. En efecto, nos habéis pillado. La noticia es una mera excusa para poder repetir su nombre, porque si algún día decidieramos tirar por la vía de los negocios turbios, ese alias sería sin duda nuestra principal elección. La nostalgia es muy mala consejera, pero si se trata de recuperar uno de los juegos más divertidos de la primera PlayStation, los primeros en vendernos somos nosotros. Activision anunció en los pasados Game Awards el remake de Crash Team Racing, una de las mejores entregas de Mario Kart sin Mario, y no podríamos estar más emocionados. El juego incluirá circuitos y cards nuevos y llegará el 21 de junio, por lo que tendremos la excusa perfecta para seguir con nuestro confinamiento en casa cuando empiecen a acumularse las invitaciones a la playa. Otra de las sorpresas de los Game Awards fue The Outer Worlds, el nuevo RPG de Obsidian que pretende recuperar el rol occidental más clásico, y que después del descalabro de Fallout 76 bien podría terminar llamándose el Fallout bueno. El juego seguirá la estela de protagonistas amnésicos que despiertan en un planeta colonizado que ha sucumbido al control corporativo, y aunque podría parecer una premisa genérica, lo visto tiene muy buena pinta. Si hay algo que sobra en Obsidian, es talento y humor irreverente, y comportarnos como héroes o como temibles psicópatas dependerá únicamente de nuestras decisiones, un poco como en la vida real, pero pudiendo eludir responsabilidades con solo apagar la consola. Epic Games, creadores de ese juego llamado Fortnite que quizá os suene, ha anunciado la apertura de su propia tienda de juegos digitales que podría acabar con el monopolio de Steam. No solo ha hecho que algunos juegos cancelen su lanzamiento en la plataforma de Valve para apostar por su tienda, sino que regalan juegos cada dos semanas y los desarrolladores se llevan un 88% de los ingresos que generan. Tampoco descartan publicar el juego de su competidor, PlayerUnknown's Battlegrounds, lo que demuestra que no solo están teniendo un éxito sin precedentes, sino que pueden ir bastante desobrados. No, pues explícamelo tú. Lo que no puede ser es que la llave espada sea llave y espada a la vez al mismo tiempo. Pero vamos a ver, lo he diseñado yo el juego. No te estoy diciendo eso. O es más llave o es más espada. Vamos a ver, antes que nada, te me relajas. Es que no hay llavero que aguante eso. ¿Paras ya? Lo de Mickey Mouse sí que no lo entiendo, ¿eh? También te digo. Claro, Mickey Mouse. O sea, que llevas como 80, yo qué sé, 80 años protagonizando todo lo que tienes que protagonizar y también tienes que protagonizar cosas que ni te incumben. Vamos a ver, es el personaje más importante de Disney. Cuidado, que es el personaje más importante de Disney. Y ya está. Cuidado. Claro, y Chip y Chop no, ¿no? Claro, no interesa. Anise Game es una web de videojuegos que yo definiría como un poco anárquica. No hay una línea editorial muy fuerte, no tenemos que hacer nada que no queramos. Es un poco un reflejo de la personalidad de los redactores. Más que buscar estar al pie del cañón de una forma que pueda ser útil, entre comillas, como guía de compra. Intentamos primar que los artículos sean buenos, que las ideas que transmitimos sean interesantes, que cuando lees un artículo luego haya algo que pensar. Lo que hemos querido siempre de todo el equipo, con Chica Nuclear y con Pinhead, es tomarnos la crítica de videojuegos como algo muy serio. De hecho, lo bastante serio como para dedicar nuestras vidas a ello. Yo empecé escribiendo sobre cine y también en un programa de radio en Málaga. Claro, era lectora de A Night, pero nunca pensé que yo podía escribir en A Night. De hecho, no pensé que había espacio para mí en el mundo de los videojuegos y de la prensa del videojuego, hasta que, bueno, me dieron la oportunidad ellos y no me lo creía. Cuando vi el email de, ¿quieres colaborar en A Night? Fue como, ¿yo? Seguro que se han equivocado de Marta. ¿Lo era yo? Era Marta Sánchez. Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Ese tipo de crítica un poco más de profundidad, un poco menos ligada a las modas, etcétera, era relativamente difícil de leer en videojuegos. Yo que estaba en ese momento estudiando en la escuela de arte, dije, joder, se podría hacer algo así sobre videojuegos con toda la poca cabeza que puede tener un chaval de 17 años como era mi caso entonces. Y se puede hacer y se puede ganar dinero con ello, etcétera, etcétera. La realidad me ha dado un bofetón. En los videojuegos tú puedes ser quien quieres ser y yo elegí ser pobre, pobre de rigor. Estarían, Frank Pinto, que es compañero mío y queda fatal, o sea, queda muy mal, pero es que me ha gustado mucho Frank. ¿A quién no le influye? ¿Quién no quiere ser Frank? No puede empezar los textos con tanta clase. Y después, Leida Alexander. Tío, ¿a quién no le influye Leida Alexander? He ido a lo básico, tío. Pues financiarse a través de Patreon es una decisión que quizá para otra gente fue natural y una cosa orgánica que dijeron, ah, pues voy a intentar esto. Para nosotros fue una cosa de necesidad pura y dura. Somos la gente de Anaigames.com y el Podcast Reload y hacemos este Patreon para poder seguir siéndolo. Pudimos durante un tiempo financiarnos a través de publicidad más o menos estándar, de compañías de videojuegos, pero llegó un momento en el que el grifo se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando y Patreon ha aparecido de pronto como una plataforma salvadora totalmente y la verdad es que la respuesta de la gente fue abrumadora por completo porque nos dieron un apoyo que en nuestros mejores sueños podríamos haber imaginado. Hay un venasa troaz aquí ocurriendo. ¿Qué es? En el 2009 salió Bayonetta, que todo el mundo sabe que es el mejor juego de todos los tiempos. Pep Sánchez, uno de los líderes de yugo ferro de Anaigames y yo somos muy fans de Bayonetta y hemos dado la brasa con Bayonetta por activa y por pasiva cuando tocaba. ¿Vosotros creéis que habéis dado la brasa? Vaya, por Dios, que no nos habíamos dado cuenta que he visto Bayonetta. Esto se llama autocrítica. No quiero decir que seamos responsables de que Lady Gaga sea ahora mismo jugadora profesional de Bayonetta, pero tampoco quiero decir que no lo seamos. La editorial Anaigames nació en un principio para, una vez al año ni que sea, coger lo mejor que se ha publicado y presentarlo de forma ordenada en un libro que es algo aparte que a la gente le gusta y le ha ponido. Sí, es cierto. Y fue mejor de lo que esperábamos. Entonces empezamos ya a planificar una serie de títulos que en lugar de vivir en la web y luego en el libro fueran contenido relativamente exclusivo o inédito, como quieras llamarlo. Un juego que guste a cualquiera tiene que ser Florence. Primero porque es un juego que se puede jugar en móvil y tableta. No es un juego complicado. Todo el mundo haya jugado alguna vez a un videojuego o no, sabe qué tiene que hacer. Y aún así, dentro de esa simpleza, se la apaña para contar una historia muy profunda con la que todo el mundo se puede identificar. Yo para empezar bien el año creo que no hay nada mejor que Tetris Effect. Porque es un clásico de eficacia probada. Tetris Effect en concreto es la última versión que ha salido, que juega con la música y con el color y con las lucesicas de una forma extraordinaria. Sí, sí, sí. Puede ser el juego para el 1 de enero. Cuando estás todavía como de after. Cuando pensamos en las mascotas de videojuegos, directamente nos vienen a la cabeza Mario y sus impecables juegos de plataformas. Sonic, el erizo supersónico, o Crash Bandicoot, que es un perro raro, con pantalones. Las compañías tratan de cuidar al máximo cada proyecto en el que embarcan a sus valientes héroes. ¿O no? Bueno, pero, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hubo una época en la que todo valía y los departamentos creativos tenían un solo objetivo para sus mascotas. ¡Molar! Estamos hablando de los años 90. Todos recordamos aquel capítulo de los Simpsons en el que los productores de Rasca y Pica decidieron crear un nuevo personaje con gancho. Pucci, el perro más fresco del barrio. Lamentablemente, resultó un fracaso y decidieron matarlo en su segundo episodio. Pues bien, los videojuegos también han tenido sus propios Pucci. Es el caso de Cool Spot. Si el logotipo de una marca de refresco tiene un punto rojo, ¿cómo puede esa marca crear un personaje carismático y corporativo? ¡Correcto! Añadiéndole al punto unas gafas de sol molonas. Cool Spot, cuyo nombre no engañaba, protagonizó al menos tres juegos y, en contra de lo que pueda parecer, algunos de ellos muy dignos. Por ejemplo, la versión de Mega Drive, dirigida por David Perry, el mismo que más tarde se encargó de los juegos de otra mítica mascota de los 90. Earthworld Jim. En este caso, se trataba de una lombriz, llamada Jim, enfundada en un traje cibernético. Sus aventuras dieron lugar a una serie de televisión y a dos de los mejores juegos de plataformas de los 16 bits. Aunque ya nadie se acuerde de él. En esas mismas consolas vivió su momento de fama Bubsy, el gato montés. Accolade pensó que, para crear el nuevo Sonic, bastaba con copiar las mecánicas del erizo azul y sustituir los anillos por ovillos de lana. Sin embargo, tras una secuela fallida y un paso al 3D que todavía nos provoca pesadillas, el estudio entró en bancarrota. Y, hablando de la llegada del 3D... ¡Irreo, no te hagas el 64! La generación de los 32 y 64 bits también tuvo su ración de mascotas, como Conker, la ardilla alcohólica. Rare, los creadores de Banjo-Kazooie, estaban cansados de que se dijese que sus juegos eran infantiles. Para solucionarlo, convirtieron a la ardilla Conker en un personaje violento, alcohólico y mal hablado. No sabemos por qué esto no sentó demasiado bien a Nintendo, que prohibió la distribución del juego en toda Europa. Pero si pensáis que mascotas sagradas como Link se libraron de las malas decisiones de sus creadores en los 90, os equivocáis. En 1994, se publicaron tres juegos de Zelda en CDI, la fallida consola de Philips. El desarrollo de estos juegos fue encargado a una desconocida empresa rusa y dieron lugar a los momentos más grotescos de la historia de nuestro querido héroe. Menos mal que Nintendo nunca haría pasar por esta humillación a nuestro querido Mario. ¿Verdad? ¿Verdad? En Sci-Fi Games queremos comprobar vuestros conocimientos sobre este tema. Aquí está el test de mascotas de Sci-Fi Games. Kirby. 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 Paso. Ah, el de... Witcher. Geralt de... Geralt de... Geralt de Rivia. Link. Link. Slink. Zelda. Ni idea. Paso. Hostias. Blanca, blanca, blanca. Eh, blanca. Eh, Shovel Knight. Eh, Shovel Knight este. Paso. Es caballero palo en inglés. Cloud. Este es el de Final Fantasy. ¿Cómo se llama el...? Hostia. Eh, ese es Cloud. Eh, D.Va. Esa es D.Va, hombre. Eh, D.Va. Timo. Ese es Timo. Timo. El de los zombies, eh. Esa es Emily o Ellie. Esa. Eh, The Last of Us. No me acuerdo. Paso. Toadete. Toadete, toadete. Esa es, eh... Eh, Mario Bros. Samus. Eh, Samus. Semus Aran. Eh, Megaman. Esa es el... El... ¿Cómo? Megaman, Megaman, Megaman. Megaman. God of War. Kratos. God of War. Eh, Kratos. Bayonetta. La de Bayonetta... ¿Se llama Bayonetta? Vale. Eh, Bayonetta. Eh, Bayonetta. Paso. Ese es el jefe o maestro, hombre. Masterchef, realmente el nombre. Eh, Meatball. Paso. Ese es Meatman. Eh, no, Meatball, perdón. Eh, Bomberman. Bomberman. Paso. It's KKV. Let's go. 走って,登って,撃って,飛んで, Tomb Raiderになりたいんだ. カッコよくて,強くて,憧れなんだ, Tomb Raider. Windows 98, remember those days? 夢中になって,遊んで every day. Hey, dad, animam.